Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 10 minutos del día miércoles 17 de agosto de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con Baloto y Revancha. Conviértete en el sexto multiafortunado del 2022 con los 4.000 millones de Baloto y los 3.100 millones de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. Y la primera balota es la número 3-0-3. Segunda balota, número 15-1-5. Tercera balota, 8-0-8. Cuarta balota, número 33-3-3. Quinta balota, 22-2-2. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 13-1-3. ¡Mucha atención! Para Revancha, los primeros cinco números son... Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 7-0-7. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. ¡Aplausos! ¡Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo!